¡Ja! ¡Bienvenidos a La Cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, toma Cosita, dame tu cosita, toma Dame tu cosita, toma Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, toma Dame tu cosita, dame tu cosita ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela para aquí, dame para allá! A mí me gusta como tú lo manejas ¡Muévete ese pambang y grita! ¡Bienvenidos a La Cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita 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 Siqui, 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 siqui